uno por uno de los imputados y vamos a ver qué pruebas hay o qué pruebas entendemos que hay en contra de cada uno. Lo que sí quiero aclarar desde ahora es que una vez que finalice con el último de los imputados, hay algunas cuestiones que se han suscitado en el debate que voy a tener que aclarar. Del primero que vamos a hablar es de Máximo Pablo Thompson, que tal como se acreditó en la materialidad ilícita, dentro del EBRIC tuvo un incidente con Fernando Báez Sosa. No voy a entrar en mayores detalles, pero sí sabemos que ese incidente despertó en Thompson y en sus amigos un encono mortal en contra de Fernando. Fernando pasó a ser la presa de los agresores. Nos contó Maximiliano Ávila, un personal de seguridad del EBRIC, que cuando vio el conflicto llegó y lo separó y retiró a Fernando. Y a la vez también declaró Alejandro Muñoz, que era el jefe de seguridad de ahí, y nos dijo que él fue el encargado de retirar a Thompson, que era el más alterado de todos, de su grupo de amigos, y que él solo no lo pudo retirar. Recordemos, como dijo bien el doctor Bulán y como dijeron antes el Ministerio Público Fiscal, Muñoz es una persona que mide 2 metros 3 y pesa 150 kilos. Y tal como lo dijo él, y tal como se ve en los videos de las cámaras del EBRIC, específicamente esos videos que se ven en la salida de emergencia, necesitó de la ayuda de otro de los empleados para poder retirarlo. Pero temporalmente, antes de llegar a la cocina, es quizás que aparece la pieza más... una de las piezas más importantes de este debate, que es el famoso video que ya hemos visto muchas veces, y no voy a volver a repetir, que fue grabado por una persona, por un asistente al boliche, donde se ve a Máximo Thompson realizar un gesto de amenaza de muerte a ese Fernando. Una vez fuera del EBRIC, Thompson premeditó, junto a sus consortes de causa, matar a Fernando Baezosa. Ya lo dijo el doctor, pero lo vemos cruzar junto con sus amigos a las 4 y 37 de la cámara de la esquina de Avenida 3 y Avenida Buenos Aires. Y cerca de las 4 y 44, en el mismo instante en que todo el personal policial se dirigió a la vuelta por un incidente, es cuando la abordan a Fernando. Thompson lo aborda inmediatamente después de que a Fernando lo derriban Ciro Pertossi y Enzo Comelli, tal como surge del video filmado por Lucas Pertossi. Fernando Baezosa se encontraba en el suelo, sin posibilidad de levantarse ni de defenderse, y Thompson desplegó contra él una fuerza inhumana para proseguir con su objetivo. Las encarnizadas patadas que le pegó Thompson a Fernando fueron presenciadas por muchos testigos, entre ellos Lucas Bejide, que nos dijo que un chico rubio, con una contextura física parecida a la de él, pero más grandote, le pegó una patada a Fernando en la cabeza, con el pie derecho, y lo reconoce como Thompson. Este reconocimiento además coincide con el reconocimiento en rueda obrante a focas 887-889, incorporado por lectura, obviamente. Luciano Bonamaison vio cuando Thompson le pega una patada a Fernando con odio, con brutalidad, y según las palabras del testigo, hasta diría con intenciones de matarlo. Bonamaison también tiene un reconocimiento en rueda positivo, focas 890-892. Y acá me voy a detener un segundo, y si bien no lo voy a mostrar yo, pero lo va a mostrar en unos instantes el doctor Burlando, el video que se ve desde la mano de enfrente de la golpiza, es muy conducente con esta declaración, porque en él se ve a Thompson pateando a Fernando cuando su cuerpo estaba en el suelo, y además hay una circunstancia en el video que la vamos a mostrar, específicamente en el segundo 8 del video, que se puede ver la patada, se puede escuchar el ruido, y se puede escuchar después los gritos de error acompañados de un no generalizado. Además, con respecto a este video, no nos podemos olvidar que las peritos Matícole y Cuenca lo reconocieron en la pericia 321-46-124, que es la que está acompañada como anexo documental. Tomás Vidonde también nos dijo, acá, entre lágrimas, que vio a Thompson que ya para el final del ataque le da dos puntinazos en la cabeza a Fernando, después lo agarra de la cabeza y le da dos patadas más. También nos dijo que le llamó mucho la atención la agresividad que le pegaba, y que era el más musculoso, robusto, y que él lo sentía como el líder, porque iba de frente, pegaba, y era el que más se la bancaba. Vidonde además también lo reconoció en rueda de personas, focas 1108-1111. Luca Filardi también nos contó que Thompson le pegó a Fernando patadas en la cabeza y en el pecho. Lo reconoció, focas 814-816, rueda de persona. Pero además nos dio un dato que es muy relevante y que lo dio acá a preguntas del doctor Burlando. Dijo que en un momento ya no eran patadas, sino que eran pisotones. De hecho, el doctor le pidió que haga los gestos, los ademanes, de cómo eran esos pisotones. Y adelante de todos, el testigo se paró e hizo un gesto con el pie, bajándolo, y dijo que era el pie desde arriba bajando, muy, muy violento. Ahora bien, estos pisotones que describe Filardi guardan una estrecha relación con lo hallado en la operación de autopsia y manifestado por Diego Duarte, es decir, las marcas de zapatilla, de calzado que tenía Fernando Bessosa, específicamente, equimosis compatible con impronta de suelo de calzado en el maxilar inferior izquierdo y equimosis adentro lateral del cuello también compatible con suelo de calzado. También vino acá María Eugenia Cariak, que determinó que por la forma de la huella, era una huella que estaba en zigzag, pero había una que estaba más en diagonal y una un poco más recta, terminó diciendo que se correspondían a dos golpes distintos. Es decir, entonces, las improntas 3 y 4 de la autopsia se corresponden dos golpes distintos. También nos dijo que había recomendado hacer una pericia escopométrica, que se hizo, la hizo la subcomisario Aidea Almirón, incorporada por lectura a fojas 2587-2637. Y para no entrar en detalles, solamente me voy a remitir a las conclusiones que dijo que el rastro visible era compatible con la zapatilla ciclón y que la zapatilla ciclón era compatible con el rastro de Thompson. Pero además, esa zapatilla tiene rastros de sangre de Fernando Baez Sosa, que en la pericia de ADN a cargo de César Guida quedó acreditada. Sobre esta pericia igual voy a hablar más tarde. Ahora, siguiendo con los testigos del hecho, Juan Bautista Besuso nos dijo que había un masculino que tenía bermuda de jean y camisa medio verdosa y que le pegaba patadas en la cabeza a Fernando mientras que él mismo se encontraba inconsciente. Nos dijo que recordaba a Fer inconsciente con los ojos cerrados, sin reacción, recibiendo golpes de patadas en la cabeza. También tiene un reconocimiento en rueda positivo respecto de Thompson obrante a fojas 811-813. Tatiana Caro también lo ubicó en la escena a Thompson cuando el doctor defensor le pidió que haga un croquis, escribió su apellido en el croquis y nos dijo que recordaba que a Fernando le pegaban como si fuera una bolsa de papas. Otro testigo que quizás es uno de los más importantes, bueno, se lo entenderon en esta causa, es Alejandro Muñoz. Voy a volver con él. que nos dijo que desde la puerta del Ebrick, que estaba a una altura de un metro y medio aproximadamente, vio cómo le pegaban a Fernando y específicamente dijo que lo reconoció Thompson porque él lo había sacado y que en 20 años de trabajo nunca había visto algo igual, que era hazaña y que las patadas eran muy violentas y la mayoría de las cabezas. En las últimas ya audiencias de debate hubo otros dos testigos que lo posicionaron a Thompson cerca de Fernando Báezosa, que fueron Juan Pedro Guarino y Tomás Colasso. Ninguno quiso entrar en mayores precisiones, pero lo ubicaron golpeando e inclusive Colasso dijo que le tuvo que poner la mano en el pecho y sacarlo para atrás para que no siga pegando. Todos estos testimonios además se reforzaron cuando acá vinieron Jorge Luis Estabraquis y Pablo Laborde que en los videos lo reconocieron a Thompson pegando. Lo mismo, como dije antes, que hicieron Maticoli y Cuenca. Pero además Maticoli y Cuenca lo ubican en el folio 185 de la pericia de ellas que corresponde con el video filmado por Lucas Pertossi al acecho de Fernando. Se lo ubica en una posición alejada de donde se encuentran Ciro, Pertossi y Enzo Comelic cuando se estaban acercando a él. Ahora, una vez que terminó el ataque Thompson se retiró junto a sus compañeros por el lado de para el lado de Avenida Buenos Aires y al advertir que venía la policía detrás de ellos apuró el paso y casi al trote pasó por adelante de Andrea Fabiana Rano que nos dijo que ella trabajaba en el hotel Intiguasi y que lo reconoció, no lo reconoció pero le llamó la atención porque iba como ofuscado con los pasos muy pesados escuchaba ruido de hijos de los pasos y esto que nos contó y esto que yo estoy ahora alegando tiene una correlación con el grupo de ellos de los imputados el grupo de nombre los desbocatres donde Máximo Thompson les pregunta a sus compañeros ¿dónde están? ¿los llevó el GAD? a las 4 y 54 posteriormente tampoco podemos dejar de señalar que Thompson junto con Lucas Pertossi y Blas y Nali se dirigieron al local McDonald's donde se lo vio muy risueño en la fila haciendo gestos haciendo caras en este momento cuando él entra en el local que es a las 5 y 39 aproximadamente Lucas Pertossi ya había enviado el audio que escuchamos avisando de la muerte de Fernando y además Blas y Nali también le había comentado a sus amigos amigo flayamos matamos a uno no les importó después a las 8 y 45 tienen una conversación con una chica que no la voy a nombrar de nombre Aldi que tras ser invitada por Thompson para que vaya a la casa ella le dice ¿qué voy a hacer con ustedes ahí? y él le contesta fiesta y venís a dormir conmigo no se exhibió esta conversación pero está acompañada igual que todas las demás para ir ya finalizando para ir ya finalizando con la faena delictiva de Máximo Thompson hay una situación importante que fue ventilada acá en el debate y que la trajo Mariano Vivas y Hugo Vázquez los dos fueron contestes en señalar a Thompson como aquel que manifestó que la zapatilla de la que estuvimos hablando pertenecía a Pablo Ventura una persona inocente y que estaba a 300 kilómetros del lugar ahora también Thompson declaró acá se negó a responder preguntas de esta parte intentó dar una versión exculpatoria que no se condice con ningún elemento de prueba de la causa primero dijo que dentro del ebric vio a un amigo con un chichón en la frente siendo levantado por un personal de seguridad hay que decir que ni Duarte ni Gómez los dos médicos que hicieron que registraron las lesiones de los imputados habló de este chichón y además dijo que fue a cruzar la calle para ir a decir a un amigo de ir a comer algo y que en el transcurso de esa caminata mira para la derecha y ve que uno de sus amigos se estaba por meter en una ronda con gente desconocida que al ver lo primero que pensó fue salir corriendo detrás de él porque estaba solo y que apenas se mete gente que le pegan una piña y lo primero que hace es reaccionar tirando patadas según él sin saber a quién ni dónde y que estaba seguro que una patada o quizás dos había pegado pero todo esto que dijo es falso no se condice ni con el ebricion que cruzó siete minutos antes de este hecho ni con la ubicación que tenía cuando empezó el hecho y tampoco además tiene ningún como dije antes no hay ninguna lesión que se le haya visto a él que pueda ser conducente con esto además acá vimos a los amigos de Fernando que dijeron que nunca se pelearon en su vida que el ataque los tomó por sorpresa que no sabían cómo reaccionar de hecho Vesuso dijo que él intentaba frenar el ataque a su forma con la palabra y además Tomás Colasso cuando declaró y se le preguntó si alguien había agredido a Thompson dijo que no después Thompson siguió hablando dijo que cuando volvió de McDonald's se acostó a dormir y no usó más el celular cosa que es mentira porque también tuvo esta declaración esta conversación perdón con Aldi que acabo de nombrar no voy a demorarme más en analizar a Máximo Thompson voy a pasar con el siguiente lo único que voy a decir es que de lo único que sirvió la declaración de Máximo Thompson acá fue para ubicarse en el lugar derecho el siguiente del que me quiero hacer referencia es a Ciro Pertosi Ciro Pertosi se retiró del lugar igual que Thompson a él no lo expulsaron pero salió atrás de él por la puerta de la cocina se lo ve con un buzo en la mano de color claro y después posteriormente se lo ve en el domo municipal de calle 3 y avenida Buenos Aires cruzar para el lado de donde estaba Fernando a las 437 ya en el momento del hecho de la primer gran prueba que encontramos en su contra es el video filmado por Lucas Pertosi en él se puede ver como aborda a Fernando Galesosa que estaba distraído que se había terminado de tomar un helado por su flanco derecho a la vez que en Socomelli lo hace por el izquierdo y casi al unísono le dan un golpe en la cabeza que lo dejan de rodilla las peritos como nombré antes Matícoli y Cuenca al analizar este video en su pericia lo reconocen en el folio 184 y lo describen como sujeto 5B Javier Laborde cuando vio el video y lo exhibió en realidad también dijo lo mismo de hecho acá el imputado también declaró y si bien no se refirió a este video se refirió a otro ese video extraído del portal Infobae que se ve de la misma mano donde se le ve que le da una patada ya sobre el final de la lesión a Fernando en la cabeza él dijo esa patada no la dio él dijo específicamente que cuando ve al chico en el piso frena la patada y esta declaración también no se condice con la realidad porque Fernando estaba en el suelo desde el segundo uno porque si lo pertó si lo puso en esa situación entonces no puede venir a decir que advirtió que el chico estaba en el suelo dos centímetros antes de pegarle la patada él tomó carrera fue corriendo nosotros lo que entendemos es que si le da la patada pero le da de una forma displicente seguramente al ver como estaba ya la víctima pero en este video él se reconoció y cuando esta persona que él dice que es él se acerca a la persona que está filmando nos damos cuenta que es la misma persona que inició el ataque en el video también que se ve la golpiza desde la mano de enfrente se ve como si lo pertó si también patea a la víctima entre los segundos tres y seis ahí no le importó que la víctima estaba en el suelo es decir los registros fílmicos incorporados al debate nos ubican a Ciro Pertossi agrediendo a Fernando Báezosa al principio durante y al final de la agresión y estos registros son contestes con lo que dijo Tomás Vidonde que dijo que vio a una persona que le pegaba patadas en el torso del cuerpo a Fernando que era un poco más morrudo que el anterior y que tenía el pelo un poco rapado a los costados y más largo arriba y lo reconoció a Ciro Pertossi en rueda de personas obrante a focas 1127-1129 estas patadas al costado del cuerpo en el torso del cuerpo generaron muchas hemorragias muchos se vieron se vieron reflejadas en la autopsia porque Duarte nos dijo que Fernando tenía hemorragias internas e infiltrado hemático en ambos pulmones en el hígado en el colo ascendente en la pleura que es la membrana que recubre los pulmones nos dijo que tenía también una laceración de gran tamaño en el hígado además de todo esto también tenemos la pericia de ADN que ubica a Ciro Pertossi golpeando a Fernando porque en el gin que usaba esa noche había sangre de la víctima también hay que decir que si bien acá vino Guarino y no declaró en el sentido de decir que lo vio a su amigo golpeando a Fernando si tuvo que declarar porque era algo que se había visto en todos lados en todos los videos que antes de la golpiza Ciro Pertossi le había dado su buzo para que se lo tenga recordemos que cuando Ciro sale del boliche sale con el buzo en la mano pero cuando el video de Lucas Pertossi lo muestra iniciando la agresión no lo tenía en ese momento el buzo ya estaba en los hombros de Juan Pedro Guarino como se pudo ver en todas las cámaras municipales otro testigo que también lo ubicó fue Alejandro Muñoz que dijo expresamente todos pegaron y se iban turnando para pegarle a la víctima una vez que finaliza el ataque también se retira junto con la mayoría de sus compañeros hacia el lado de la avenida Buenos Aires y se lo ve que a la altura del supermercado marina es interceptado por personal de infantería que estaba buscando a ver si encontraba a los que segundos antes le habían dado muerta a Fernando ese video está incorporado por lectura lo vimos varias veces lo vimos recién se puede ver como Ciro Pertossi se está lamiendo los nudillos y se los frota con una clara muestra de intenciones de borrar las huellas del homicidio una vez en la casa participa de una foto que saca Blas y Nali y posteriormente a las seis les envía a sus compañeros un audio que es fundamental para nosotros en el que les dice no se cuenta nada de esto a nadie cuando declaró quiso explicar que se refería a que no querían que se enteren sus padres de que se habían peleado pero recordemos que para ese entonces Lucas Pertossi ya le había avisado que Fernando había caducado después más tarde se dirige con Guarino a McDonald's y se puede ver en un chat que nos mostró acá a la borde un mensaje de Guarino a Roji donde se ve a Ciro Pertossi con el celular en la mano a las seis y veintiuno y esta foto y este horario coinciden con lo que encontró la borde dentro también del celular de Ciro Pertossi a las seis y veintiuno Ciro Pertossi buleó pelea en Villa Gesell después de él no se cuenta nada esta búsqueda se repitió a las seis y cincuenta y a las diez y dieciséis justo después de que Ana no sé quién es pero así figura en su celular le pedía por favor que le conteste porque Luciano no le respondía y cuando Ciro le responde le dice ¿qué pasó? Machu y Enzo mataron a un pibe seguido a esta conversación volvió a bulear pelea en Villa Gesell y como recién lo nombré Luciano Pertossi ahora voy a pasar a hablar de él pero antes de decir lo que hizo Luciano Pertossi en el hecho quiero mostrar una conversación que surge de su teléfono celular que fue extraída por la borde pero que no se le hicimos exhibir porque en el momento no la creíamos relevante y porque en realidad no tiene que ver con el hecho en sí pero que después por la declaración de Francisco Mateo Santoro cobra una vital importancia para nosotros pero voy a volver después sobre esto ahora sí quiero mostrar la conversación quiero aclarar que el programa Celebrite permite exportar las conversaciones en PDF así que esto que estamos viendo acá es un PDF pero en realidad es tal cual se exporta del programa es para hacerlo más ágil ves que Dona con el que Luciano Pertossi tiene la conversación le escribe a la 1 y 47 del día del hecho le pone Chano mandale a Lucas porque le hablaba a Prego pero se fue al baño Prego el Laucha Reynoso dice que nos va a matar hoy que nos los banquemos y qué sé yo nos dice agárrense que los matamos Lucas dijo que le quería dar le mando un mensaje reenviado como se puede ver ahí arriba que dice Donato Laucha dijo que le chupa un huevo que hoy nos matan y le pone eso de mando Luciano le responde y qué onda yo estoy en una previa que está en la del Joton ¿a dónde salís? Dixit ellos también salen ahí dicen que nos esperan en la esquina y qué sé yo uh uh nosotros vamos a Lebrick qué onda porque están re-loreando metan miedo ya no hagan algo porque nos matan díganles que si hacen algo no duran dos segundos qué sé yo amigo no va a pasar nada tranqui que se queden en el molde si hacen algo ya saben si, si, obvio vos decís vos tranqui pero digan algo vos enfiestate porfa así mis amigos se quedan tranqui y el vos enfiestate sigue con si pasa algo me mandas nomás qué le digo a mis amigos para que se queden tranqui porque están rejedes decirles que se queden pillos que no va a pasar nada y si pasa algo ya saben esta conversación muestra a las claras lo que la gente lo que los imputados generaban en Zárate si hacen algo ya saben ni siquiera tuvo que que explicar ya saben ya se sabía qué pasaba si se metían o con ellos o con algún amigo de ellos igualmente cuando hable más adelante de la declaración de Francisco Mateo voy a volver un poquitito sobre este hecho ahora bien con respecto al hecho que nos ocupa como dijo el doctor Bulando Luciano Pertosi también participó del incidente dentro del EBRIC así lo dijo Tomás Alessandro Juan Manuel Perilla Rosas Vesuso de hecho Tomás Alessandro lo reconoció en rueda de personas en fojas 929-931 como el que le había pegado dentro del EBRIC y Juan Manuel Perilla Rosas dijo que a él cuando se para a Tomás Alessandro y sigue caminando le pegan tres piñas a la espalda en realidad no me acuerdo si dijo tres pero le pegan unas piñas a la espalda y cuando se da vuelta era la misma persona que le había pegado a Tomás Alessandro que se le dio miedo y se metió adentro de la pista de baile para evitarlo Juan Bautista Vesuso también lo reconoció adentro del EBRIC y tenemos el reconocimiento de la rueda de personas obrante a fojas 838-840 posteriormente Luciano Pertosi es retirado unos minutos después que sus compañeros y a los pocos instantes tal como nos contó Juan Pedro Guarino se trenza en una pelea con una persona con un tercero que no sabemos quién es pero que se puede ver claramente como nos mostró el doctor y el personal de infantería interviene y lo retira a las cuales el E38 se lo ve retornar por la vereda de enfrente del EBRIC que pasa por abajo del cartel Cipriani a juntarse con sus amigos que como ya dije ya habían cruzado se lo ve vestido con una remera negra con el cuello estirado y con un pantalón gris detalles de la ventimenta no menores Luciano Bertosi participó activamente del ataque no solamente golpeó a Fernando sino también golpeó a sus amigos Lucas Filardi nos dijo acá que había tres o cuatro personas pegándole patadas en la cabeza a Fernando y había otros intentando o evitando perdón que los demás se acerquen en un pasaje de su declaración nos explica que uno de ellos le pegó a él y él se cayó sobre un capó y cuando el fiscal le preguntó si sabía de quién se trataba dijo Luciano Bertosi y que le había quedado marcado en la memoria porque le estaba pegando a Ferro a fojadas 841 843 está el reconocimiento en rueda efectuado por Filardi respecto de Luciano Bertosi y es conteste con este testimonio el de Federico Raulera que nos dijo que Luciano Bertosi estaba en la parte de adelante de un auto blanco tal como vimos en el video y que si bien dijo que no lo vio claramente qué estaba haciendo se acordaba de la cara y se acordaba de verlo ahí también tengo que nombrar que a fojas 1010 1012 está un reconocimiento en rueda positivo de Raulera respecto de Luciano Bertosi pero capaz que el testigo al que más se le quedó grabada en la memoria la cara de Luciano Bertosi es a Federico Tavarosi Federico nos explicó que cuando salió atrás de Fernando del boliche se quedó con Santiago Corvo unos minutos hablando con el guardia de seguridad del local pidiendo explicaciones de hecho nos dijo que estaban hablando y que ve que sacan a un joven y que pasa por escasos centímetros por delante de él esta situación le permitió a Tavarosi reconocerlo a Luciano Bertosi posteriormente en el momento del hecho dijo que lo reconoció porque lo había tenido unos segundos ahí de frente y que lo tenía identificadísimo esa palabra usó por su color de pelo por su estatura por el tipo de cuerpo pero particularmente por la cara dijo Tavarosi nos dijo que lo vio a Luciano Bertosi revoliendo patadas y piñas por todos lados pegándole a todo lo que se le cruzaba y esta situación de Luciano Bertosi pegándole a todo lo que se le cruzaba tiene su correlato en el video que vimos en el video me refiero al que se ve la golpiza de la mano de enfrente porque en el segundo cero tal como nos explicó el doctor García se lo ve salir de la parte trasera del auto y se lo ve dirigirse hacia donde se encontraba atendido Fernando Baezosa cuando vinieron acá al debate Matícoli Cuenca y no recuerdo ahora los los nombres de los otros dos peritos de la policía federal esta parte junto con la fiscalía le empezó a hacer preguntas para intentar identificar a la persona que se veía ahí se puede advertir en el video que había una persona de pantalón gris y remera negra que hace este movimiento entonces cuando se le empezó a hacer preguntas ya de descarte a ver en el sentido de cuántos de los imputados tenían remera negra cuántos de los imputados tenían pantalón marrón o gris lo vimos a Luciano Pertosi que se empezó a desesperar empezó a exaltarse en la silla y previa comunicación con su defensor pidió la palabra lo único que dijo en ese momento fue yo no estaba ahí y de una forma un poco altanera le respondió el fiscal no te fuerces en preguntar porque no te voy a responder esta manifestación no solo se contradice con todo lo que venimos hablando sino que también que cuando vino Juan Pedro Guarino su amigo como dije antes lo reconoció en los videos y si bien el defensor le preguntó ¿usted está seguro o cree? que Luciano Pertosi respondió y parece la vestimenta el último de los testigos que lo señaló directamente es Luciano Bonamaison si bien en la audiencia de debate no lo recordó se le dio lectura de fojas 1111 1112 su declaración testimonial en virtud del artículo 366 del código procesal penal y se le leyó preguntado para que diga ¿cuántos fueron las personas que golpearon a Fernando? dice fueron al menos dos sujetos que uno era rubio de test blanca con textura morruda 1,70 de altura aproximadamente vestido una remera color clara en el debate contestó que si se acordaba de esta situación y que ese rubio de 1,70 era Luciano Pertosi además hay otro video también que lo compromete que es el video extraído del portal Infobae el video que se ve la golpilla desde la misma vereda y se ve que cuando Siro Pertosi le da la última patada a Fernando se lo voy a Luciano Pertosi acercarse también de forma agachada como si le estuviera diciendo algo y esto es exactamente lo que nos dijo Sebastián Saldaño que era el empleado del kiosco nos dijo que no solo vio a Fernando en el piso recibiendo patadas sino que también nos dijo que eran varios los que le pegaban y además que vio a una persona que le gritaba cosas con bronca pero no se acordaba que esta situación de la persona que estamos hablando es la misma que se puede apreciar en el video que después nos va a mostrar bien el doctor Burlán finalmente cuando termina el hecho se lo ve retirarse para el lado como dije anteriormente igual que la mayoría de los imputados y se lo ve que es abrazado bajo el cartel Cipriani por Matías Benicelli y hay que remarcar que en este abrazo se lo ve excesivamente alterado se lo ve con los brazos hacia abajo con los puños cerrados no importa la forma en la que estaba igualmente el abrazo existió al igual que Ciro Pertussi también fue interceptado por la infantería no me voy a detener mucho más en eso pero a diferencia de Ciro Pertussi no le había dado su uso a Guarino le había dado la billetera como se puede ver también en el video con todas estas declaraciones y filmaciones queda acreditada la participación de Luciano Pertussi en el hecho pero hay una última prueba que es de vital importancia que no puedo dejar de decir que es la pericia de ADN realizada por César Guida donde puede advertirse que en el pantalón de Gabardina Gris H5 se encuentra sangre de Fernando Baezosa y este pantalón voy a adelantar que pertenece a Luciano Pertussi pero me voy a adentrar como dije anteriormente en esta pericia un poco más adelante ahora voy a pasar a hablar de Enzo Comelli a Enzo Comelli se lo ve que es retirado también del local tras Máximo Thompson también entendemos que participó de la pelea que conté en la puerta del local Birland porque en el video quien nos mostró el doctor García se lo ve haciendo ademanes de piñas digamos y sabemos que es él porque lo vimos anteriormente como dije saliendo del Eric con su camisa blanca y su bermuda marrón cruzo también al mismo tiempo que los imputados y en el video filmado por Lucas Pertussi se lo puede ver que agrede a Fernando de Sosa casi al unísono con Silo Pertussi esta vez Enzo Comelli viene por el flanco izquierdo de Fernando pero es asombrosa la coordinación que tuvieron para pegarle casi en el mismo momento esta excepcional forma de abordaje nos habla sin lugar a dudas de que existió una planificación para hacerlo y esta situación está muy bien descrita por Matícoli y Cuenca la pericia o sea se lo marca en el folio 186 es la misma como sujeto 3B la aborda además también cuando nos mostró el video también lo reconoció y esto es concordante con lo que nos dijo Juan Bautista de Suso nos dijo que había un masculino de remera blanca y pantalón marrón que le pegaba a Piña Zaffer que fue la persona que le da uno de los primeros golpes y que lo deja arrodillado y que fue un golpe importante que lo dejó casi inconsciente de Suso lo reconoció también en rueda de reconocimiento durante a focas 844-846 Filardi también lo reconoció en rueda de reconocimiento focas 847-849 y por su parte Tomás Bidonde nos dijo que vio dos personas de frente y dos personas de espalda golpeando a Fernando y en la audiencia de debate se le dio lectura de las focas 1118-1120 que pertenecen al reconocimiento de Bidonde respecto a Denso Comelli donde manifestaba reconozco al individuo identificado en el número 3 como el que describí último que estaba de espaldas y que después lo vi cerca del cuerpo de Fernando que le pegó también a un amigo de Fernando ante esta lectura nos dijo que no se acordaba bien del nombre pero que recordaba que los dos de espaldas también le estaban pegando a Fernando Denso Comelli no solo participó de la golpiza Fernando Baisosa sino que también golpeó algunos de sus amigos actuando como dijo el doctor Bulando de una especie de cerco humano impidiendo que los amigos que querían auxiliar a Fernando puedan lograr ese cometido también tenemos que recordar sí o sí las palabras de Muñoz dijo todos pegaron se turnaron para pegarle a la víctima y estas manifestaciones son contestes también con lo visto en el video que nombré varias veces el que se ve la golpiza del lado del frente se ve a Enzo Comelli ir desde la parte de atrás del auto hacia la zona donde está Fernando y le pega una trompada a uno de los amigos de él Enzo Comelli también vuelve con con sus consortes de causa y se elija a la casa también fue frenado por personal de infantería en el supermercado marina y también participa de las fotos tomadas por Blas y Nally una vez concluido el hecho y ahora bien Blas y Nally al igual ya hablando de él al igual que la mayoría de los consortes de causa salió por la cocina de Lebrich tras Máximo Thompson y hay que remarcar una cosa acá Hablas y Nally ninguno de los testigos lo ubica dentro del boliche estaba obviamente pero ninguno lo ubica en el conflicto y esto lo remarca porque el imputado acá vino a declarar y nos dijo que se encontraba dentro de Lebrich y que presenció una situación donde había un amigo suyo en el medio de una ronda y otra persona parada a punto de pegarle y que entonces se acercó hasta ese lugar forcejeó con esta persona se cayeron los dos y cuando se reincorporó vio que el personal de Lebrich de seguridad lo retiraba absolutamente como dije ningún testigo ni siquiera Thompson pudieron declarar algo conteste con esta situación ni los amigos de Fernando ni el personal de seguridad ni siquiera guarino colazo nadie nadie esta situación solamente la vio o la imaginó sin Nally y no es una casualidad esto que contó no es un dato aislado o sea es un intento como dijo el doctor Dávila de mejorar su situación procesal e intentar buscarle una explicación a uno de los elementos de prueba más importantes que hay en su contra porque bajo la uña del dedo menique de la mano izquierda de Fernando Báezosa se encontró ADN de Blasinali es un dato revelador que nos muestra que Blasinali tuvo contacto con Fernando y además este relato fue una forma muy burda de intentar buscarle esta explicación porque cuando digo burda me refiero a que cuando se vio con su relato y por si no había quedado claro de que él quería apuntar a eso dijo que por la pericia de ADN pudo ver que Fernando Báezosa tenía ADN de él abajo de la uña ahí dice yo creo que era el chico con el que forceje en el boliche me parece que si solamente hubiera contado la primera parte y no hubiera hecho esta segunda aclaración hubiera sido un poquito más creíble ahora bien yo ubicándonos afuera del boliche de Lebrich Blasinali también cruza con los imputados a las 4 y 37 y posteriormente y al momento del ataque en el video de Lucas Pertossi se lo puedo advertir que mientras que Fernando estaba cayendo en el suelo ya estaba casi de rodillas o ya de rodillas Blasinali se encontraba encima de él al lado esta prueba fílmica no se condice con lo que nos vino a decir acá él nos dijo que estando en la mano ya de enfrente de Lebrich empezó a escuchar gritos y que levantó la mirada y ve un tumulto de gente y a un amigo que estaba ahí en el medio que se paró y fue corriéndose la ronda y que ve un amigo que lo estaban tacleando para llevarlo a la parte de atrás de un auto y cuando llegó a donde estaba su amigo el chico lo había soltado a la cintura y lo estaba agarrando del pie que él se acerca y le dice soltalo porque pensó que quería tirar a su amigo y que este chico que estaba en el suelo lo suelta a su amigo y lo agarra a él del pie que pensó que lo iba a tirar y que se iba a caer y que por eso cuando se logró zafar le pegó una patada en la cabeza más allá de este tonto relato de pensar que es una agresión lo que estaba haciendo el chico que estaba en el suelo cuando simplemente o sea ni siquiera necesitamos ver el video que en el video se ve esta situación ni siquiera necesitamos verlo necesitamos prestar atención a lo que nos está diciendo y podemos advertir que no se trata de una agresión de un chico en el suelo para una persona de pie se trata de un chico en el suelo agarrado abrazado a la pierna de una persona para que no le pegue pero voy a volver ahora sobre el video de Lucas Pertossi porque en ese video se ve que es instantánea la llegada de Blas y Nali no tuvo tiempo de correr tan rápido y que sea conducente y que sea tal cual nos explicó en su relato porque antes de que Fernando caiga ya estaba al lado y él mismo se reconoció en ese video él mismo cuando declaró dijo sí soy yo y se reconoció y se veía su camisa blanca con pintitas azules el jean que tenía puesto y las gotitas que estaban creo que eran color gris obviamente también ese video fue analizado por Maticoli y Cuenca las dos peristas que hicieron en la pericia que ya hablé varias veces y que en el folio 187 está identificado como sujeto 4B igualmente en unos instantes el doctor Volando les va a exhibir este video nuevamente para traer un poco más de claridad igualmente estos videos el de Lucas Pertós y el que se ve la mano enfrente y el hallazgo del ADN no es la única prueba de la golpiza de la Sinali para Fernando Bezosa sino que además está la declaración de Tomás Vidonde recordemos que Tomás nos dijo que había dos chicos de espalda que no le podía ver la cara pero que le estaban pegando a Fernando no recordaba el nombre y el fiscal le exhibió el reconocimiento de Fojas 1180 1182 que había realizado Vidonde respecto de la Sinali en el reconocimiento dice reconozco al ubicado en el número 4 luego de haber solicitado que los integrantes de la rueda se pongan de espaldas es el que dije en el principio que le pegaba piñas y patadas y que estaba de espaldas a mí cuando Fernando todavía estaba arrodillado defendiéndose y en ese momento esta persona le pega a Fernando esto que relata Vidonde y que lo relató en el reconocimiento en rueda como dije está incorporado es tal cual lo que se ve en el video de Lucas Pertosi bueno en realidad no se ve porque Lucas Pertosi dejó de filmar para ponerse pero es el segundo posterior y también tenemos que destacar acá lo que dijo Muñoz lo tengo que repetir en cada uno de los testimonios pero él dijo todos pegaron y se turnaron para pegarle a la víctima Sinali no se limitó solamente a pegarle a Fernando sino que además repelió el auxilio que intentó hacer Tomás de Alessandro aquí en el video se lo puede ver que lo pisa y que después le pega una patada en la cabeza situación que también fue advertida por Javier Laborde al retirarse de la escena del crimen se ve que se va con sus compañeros y que una vez en la casa se dedica a escribirle a sus amigos y a contarles lo que habían hecho Javier Laborde cuando vino nos mostró todos los chats de Blas y Nali no los voy a volver a mostrar pero voy a hacer un análisis del contenido de esos mensajes a las 5.07 Blas y Nali manda un mensaje a un grupo de Whatsapp que se llama el Club de la Sote el mensaje dice nos peleamos ganamos contra unos chetos los rompimos ja 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 seguidamente 508 envía otro mensaje que dice ja ja amigo alta noche ahora vamos al centro a premiar y después envía una selfie la selfie grupal donde se ve a Sinali Milanesi Guarino Luciano Pertossi Comelli Thompson Silvio Pertossi Colasso mostrándose felices y en la foto escribe contando toda la secuencia esta foto la voy a mostrar y la voy a mostrar porque como dije esta foto la mandó a la 5.08 no sé si está bien con el otro este ah espera no no sé no sé no sé no sé si A la misma hora, en el lugar del hecho, llega la ambulancia con la doctora Giribaldi que nos dice que cuando llegó al lugar se encontró a Fernando sin signos vitales y que estaba siendo asistido con el RCP. Nos contó la doctora Giribaldi y logró en su informe de FOJAS 16 que Fernando estaba inconsciente, tenía pupilas midráticas, no respondía a estímulos, no se constataba latidos en el corazón ni movimientos ventilatorios y que presentaba hematomas en el rostro y cuello. Es decir, que cuando llegó la ambulancia, Fernando ya estaba muerto. Siguiendo con el relato de Blas y Nali, él continuó enviando mensajes al Club de la Soto diciendo, Diciendo, amigo, amigo, a uno rubio, estaba abrazado a mi tobillo, ja, 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 nos agarró a gendarmería, palazos, ja, ja, ganamos. A las 5.16, Blas y Nali le cuentan a Santino Massagli, nos agarramos adentro, contra unos pares, ganamos. Y en continuación le manda unos audios diciendo, nos sacaron todos los patovicas, los cagamos a palos mal, nos agarró todo el cuello, nos sacaron para afuera. Y posteriormente le envía otro audio que dice, posta, posta, estamos yendo a McDonald's, vamos de vuelta al centro a ver qué onda, capaz que los cruzamos. Como dijo hoy, burlando. A las 5.21, Blas y Nali le cuentan a Santino Massagli, amigo, flasheamos, creo que matamos a uno. Está todo Hessel diciendo eso, el ebric. Santino le responde, no, amigo, capaz que no se levante y que va esmayado. Y Nali le contesta a las 5.25, amigo, dos grupos distintos dijeron que los llevaron al hospital sin signos vitales. Ni a Aguila flasheó, pero abrimos toda la casa, no queremos salir. Santino le responde, no, amigo, los demoledores. Este dato, además, de Blas y Nali, de que están volviendo a la casa, no es cierto, porque como dijimos anteriormente, se lo iba a ingresar a McDonald's a las 5.39, junto con Thompson Colasso y Lucas Pertossi. De hecho, además, a las 5.59, recién, avisa al grupo de los imputados, vengan a la casa, ya volvimos con Pipo. A las 6.35 envía otro mensaje al grupo del Club del Azote, donde pone Alta Noche. A las 6.38 le cuenta a José Leguiza, que le había preguntado qué había pasado, que se le pelearon. Dijo, sí, pero no diga que te dije yo, porque no sé si es heavy o no. Adentro del ebric pintó el bondi. Eran un par, los cagamos a palo. Cuando salieron, toda la gorra. Se fueron los polis y le dimos vida. Mira, un buen rato, dos convulsionaron, y supuestamente no tenían signos vitales. Le dimos murra a uno con el perto, lo recagamos a palo. Ja, 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 ja. Pero mal. Este chat también fue exhibido por la borde, por eso no lo reiteré. Pero es una conversación que es por demás importante, porque nos da un dato que es revelador para nosotros. Y que si bien nosotros lo habíamos advertido en los videos, ahora está siendo confirmado por uno de ellos. Cuando salieron, toda la gorra. Se fueron los polis y le dimos vida un buen rato. O sea, está contando que ellos advirtieron la presencia de la policía. Y que esperaron pacientemente y apostados a que se vaya para iniciar con el ataque. Finalmente, a las 7.52, Santino Massagli, ya en Villagesil, le dice a Blasinali, Amigo, estamos acá, me están diciendo que mataron a uno. A lo que Sinali le envió una foto y le responde, yo lo único que quiero es tomar un vino y fumar flores. Vuestra Excelencia, no hubo un solo mensaje de ninguno de los acusados, ni tampoco una actitud posterior al hecho, que demuestre al menos un atisbo de arrepentimiento de lo que hicieron. Nadie dijo, ¿qué hicimos? O sea, nadie se preguntó. Todo lo contrario, se regocijaron. Expresaron y le contaron a sus amigos la hazaña situación que no se vio reflejada para nada con el contenido de los chats, por la forma de escribir, por la forma de caminar cuando entra a McDonald's. Dijo que todo lo que decía, lo decía porque unos chicos que vivían en un departamento al lado de la casa que habían alquilado, se lo habían contado. Pero tampoco condice con los chats, porque los chats lo ubican en otro lugar. Él dijo, vamos al centro a premiar, y nunca volvió a la casa hasta las 5 y 59. Cuando le puso, ya volvimos con Pipo. Los mensajes de flasheamos, matamos a uno, los mandó cuando estaba yendo a McDonald's. Acá dijo que no creía que habían sido ellos los que mataron a uno, porque él había pegado a uno que se había levantado. Pero la verdad que en la conversación que hicimos referencia a la recién, se incluyó. Dijo, amigo, matamos a uno. No dijo, mis amigos mataron a uno. Y más todavía, al finalizar su declaración, cuando el fiscal le dijo que... que si bien que en ese momento no tomó dimensión, actualmente cómo se sentía con respecto de eso de, creo que matamos a uno, si nadie respondió, y mal, yo en el momento no pensé que había pasado todo eso, pero ahora que sé que era la pelea en la que yo había estado, obviamente estoy mal. Eso, vuestra excelencia, es una lisa y llana confesión de leche. Vamos a pasar ahora a hablar de Ayrton Violás. Vamos a ver qué participación tuvo Violás en el hecho. Y a modo de adelanto vamos a decir que Violás dio la orden para el inicio de la agresión. Violás le pegó a Fernando al inicio de la agresión. Violás arengó a sus amigos a que le peguen a Fernando y Violás impidió que los amigos de Fernando puedan auxiliarlo. Al igual que su consorte de causa, se lo ve cruzar a las 4.37 en el video ya mencionado. Y tal como nos contó Santiago Corvo, Ayrton Violás advirtió el momento en que se fue la policía y al grito de, es ahora, es ahora, dio la orden de empezar el ataque. En tal sentido, Corvo lo reconoció en ruedas de personas en foja 1169-1171. Esta orden de inicio para la agresión también es conteste con lo que vemos en el video de Calle 3 y Avenida Buenos Aires, donde se puede advertir que a las 4.44 y segunditos el personal de infantería se empieza a retirar hacia la vuelta, para el lado del paseo 102, y que a las 4.44 y segundos se va al último de los miembros de infantería. Y que el inicio de la agresión es instantáneo. Tal como nos lo comentó el doctor Burlando hace escasos segundos, minutos. Federico Roblera también nos contó que lo vio a Violás gritando y al igual que Corvo lo reconoció en ruedas de reconocimiento foja 1028-1030. Y a la vez, en el video filmado por Lucas Pertossi, se lo puede ver al lado de Fernando cuando este cae de rodillas. Las peritos ya mencionadas, pero las tengo que volver a mencionar, Matico, Licuenca, lo reconocen en el folio número 188 de la pericia, como sujeto 7B, donde se lo puede ver y se lo puede destacar por sus zapatillas blancas y azules, que vimos también en el video de Avenida Buenos Aires. Entendemos también que una vez señalado el momento adecuado para empezar con la golpiza, Violás aborda a Fernando, tal como lo ilustra el folio 188 antes mencionado, para convencer también con su actuación criminal consistente en patear a la víctima. Bien nos explicó acá el doctor Dávila que Fernando se encontrara en una posición antes de que pase Violás y después de que pasó estaba en otra. Además, también empezó a gritar constantemente, disuadiendo a los que estaban presentes, imponiéndose con violencia física y verbal extrema. El objetivo de estos gritos era, por un lado, impartir temor en todos los que estaban presentes, y por el otro, rengar a sus compañeros para que le sigan pegando a Fernando Baezosa. En este sentido, Julián García nos dijo que sintió miedo cuando escuchó esos gritos. Lucas Vegide también se manifestó en unos términos similares, nos dijo que escuchaba gritos del todo de grupo y que le estaban pegando, y que eso generaba mucho miedo en la gente. Y también se iba relatando que cuando esos gritos consistían también en arengar, en incentivarse a ellos mismos a seguir pegándole a la víctima. Dijo, como si fuera que tenían un objetivo. Hoy ya sabemos que ese objetivo era matar a Fernando Baez Sosa. Lucas Vegide también nos contó que cuando se intentó acercar a donde le estaban pegando a su amigo, entre él y Fernando, se encontraba uno de los chicos, de los que habían ido a atacarlos, que este chico era más bajo que él, que tenía el pelo negro y el ácido, y que cuando se intentó acercar, este chico le pegó una piña en el supramaxilar derecho, a la vez que seguía escuchando gritos de este chico. A esta persona la reconoció en el debate con Milton Biolás, y también lo hizo en el reconocimiento en rueda de fojas 950-952. En iguales términos también se refirió a Santiago Corvo, que dijo que Biolás le impedía ayudar a Fernando. Franco Cervera también nos contó que había una persona con flequillo carengaba, y que daba a entender que cualquiera que se acercara le iba a pegar. Y ante la pregunta del fiscal referida a dónde no dejaba que se acerquen, el testigo dijo, no dejaban que se acerquen para el lado donde estaba Fernando. Lo reconoció a Biolás en reconocimiento en rueda de personas sobre Antafujas 1032-1034. Esta circunstancia también se ve de manifiesto en el video, que se ve la golpiza en la mano de enfrente, donde se lo ve en un principio Biolás encima de donde está Fernando. Y luego se lo ve irse hacia la trompa del auto y dirigirse hacia Lucas Vegide cuando éste estaba intentando acercarse a donde estaba la víctima. Este video igual va a quedar muy claro en unos instantes, cuando el doctor Volando continúe con su alegación. Esta conducta de Biolás, advertida por diversos testigos, de no permitir que nadie se acerque a Fernando Báez Sosa, configura también una suerte de muro humano, como nos explicó el doctor antes. Por último, Tomás Biedonde también lo reconoció en rueda de personas en fojas 1172-1174. Nos dijo que Biolás era uno de los que le pegaba a un amigo de Fernando. Hay otra prueba también que lo ubica a Biolás en el lugar del hecho, que es el video extraído del portal Infobae, donde se lo ve primero dirigirse a Lucas Vegide y luego, finalizada la agresión, caminar hacia el lado de la persona que está filmando. En esta pericia lo reconoció Matícoli Cuenca también, y se lo ve como sujeto 7B en los folios 205, 206 y 207. Ya a las 4.45 y algunos segundos, es el primero de los acusados que pasa por debajo del cartel Cipriani para dirigirse con sus consortes en dirección al norte, pero a diferencia de los demás, y tal como nos mostró Laborde, tomó otro camino para ir a la casa y pegó toda una vuelta, se fue para el lado de la avenida 4. Participó también de las selfies grupales, como ya les habíamos mostrado antes. Ahora vamos a hablar de cuál fue la participación del hecho de Lucas Fidel Pertossi. Al igual que sus consortes de causa, Lucas Fidel Pertossi, salió de Laborde por la puerta de la cocina, filmando todo, como nos mostró hoy el doctor, y se lo ve vestido con una remera negra o oscura, con una estampa blanca que dice Element. Esta remera nos va a ayudar a identificarlo en los distintos registros filmes que vamos a ver. Posteriormente también filmó unos escasos segundos, como nos mostró también el doctor García, cuando alguno de sus compañeros tuvieron una pelea bajo el cartel de Birlan, antes de cruzar, y él también cruza con sus compañeros a las 4.27. Todo esto se ve en el video de Avenida Buenos Aires y Avenida 3, y a las 4.41 se lo ve retirarse para el lado de Avenida Buenos Aires, y a las 4.42 se lo ve volver con sus compañeros. Esta actitud configura, sin ningún tipo de dudas, un reconocimiento del lugar derecho. Que se haya retirado y que haya vuelto, en menos de un minuto tuvo que haber obedecido que haya ido a ver algo. Y ese algo nos referimos a que fue a ver si en esa esquina había más policías. ¿Por qué? Porque tal como vimos en el video del Domo Buenos Aires y 3, y en Bajo Todas, el video que no es el mismo video de la misma esquina de Cipriani, sino el video que está en la otra esquina, pero que se ve para el lado, digamos, de donde se ve un cartel que decía Fava o algo así, no me acuerdo lo que decía. En un momento de la noche, y al principio de ese video, se ve que hay una camioneta de policía en ese lugar. Era habitual que la noche de Villa Gesell haya una camioneta ahí. Ellos lo sabían porque no era su primera noche ahí. Y necesariamente para ir al centro de Villa Gesell tenían que pasar por esa calle. Además, como bien nos mostró la borde, en el chat de los imputados, algunos de ellos habían ido hasta la casa antes de entrar al EBRIC para dejar alcohol, según surge de ese chat. O sea, ellos ya habían visto que ahí había una camioneta. Y después, a las 4.97, no estaba. Entonces, debían verificar si estaba también por la zona. Una vez que constató la ausencia de más policías, solamente le quedaba tomar su lugar y esperar. Se dirigió junto a Ciro Pertossi y Blasinali para el lado de Paseo 102. Y esta afirmación la hacemos teniendo en cuenta el lugar desde donde él mismo filma el inicio del ataque. Es que no tuvo tiempo de dirigirse hacia allá una vez que se fueron los policías. Porque el ataque, como dijimos, es de forma casi automática que se retiran. Entonces, esto quiere decir que Lucas Pertossi ya se ubicaba en ese lugar junto con Ciro Pertossi y con Blasinali. Es así que al escuchar la orden, también comienza a grabar el video donde se ve a Ciro Pertossi y a Enzo Comelli darle los dos primeros golpes a Fernando. Y el video es muy corto y eso obedece a que Lucas Pertossi dejó de filmar y guardó su celular para involucrarse en la pelea. Y esta manifestación guarda un correlato con el video que ya mencionamos muchas veces, el video donde se ve la golpiza de la mano enfrente, donde se ve al principio del video a Lucas Pertossi con su remera Element, que nos permite, como dije antes, identificarlo, parado a menos, muy escasos centímetros de Fernando. Nos explicó también la Fiscalía que con todas las pruebas colectadas no había duda de que Lucas Pertossi le pegó también a Fernando. En la pericia de Matícoli Cuenca también lo ubican en el folio 211 como sujeto 6B. Pero en esa pericia hay algo más importante, que es el folio 212, donde se ve esta situación que estoy hablando, de Lucas Pertossi parado al lado de la golpiza de Fernando. Tomás Vidón de Portolado también lo vio a Lucas Pertossi golpear a Tomás de Alessandro y lo reconoció en ruedas de persona de fojas 1136-1138. Y acá tenemos que destacar una situación, que es que el ataque a Alessandro obedeció simplemente a que él mismo se lanzó encima de Fernando para que no le peguen, tal como nos dijo acá. En ese sentido, lo manifestaron todos los testigos que viven acá y que nos indicaron que el encono era con Fernando Baez Sosa. Que a los que golpearon fueron solamente aquellos que osaron interponerse entre los agresores y la víctima. Tomás de Alessandro nos contó que a él lo desplazan, que en el momento que intenta defender a Fernando lo terminan sacando a lo más lejos posible y que de esa forma le impidieron que separara a la gente que estaba atacando a Fernando. Federico Tavarossi también advirtió esta situación ya que dijo que a Julián le pegaron una piña y no le tocaron más porque ya estaba fuera. Y a Lucas lo mismo, le pegaron una patada y no le tocan más. Entonces, cuando ya están fuera de escena, ya tenían libertad para hacer lo que querían con Fernando, ya no había nadie más para frenarlo. Y que además, cuando Fernando ya estaba en el piso, se quedaron para pegarle. Lucas Filardi también nos explicó que él estaba más próximo al lado de donde viene el ataque y que si los agresores de Fernando hubieran querido que sea una gresca generalizada, la primer piña hubiera sido para él. Que él tiene la sensación, al igual que todos, que el ataque fue dirigido a Fernando. Alejandro Muñoz también nos dijo lo mismo que los amigos de Fernando trataban de separarlos, perdón, que a los amigos de Fernando trataban de separarlos y que los dejaban como a 5 o 6 metros de Fernando y que se turnaban. Unos le pegaban a Fernando y otros separaban a los amigos. Más allá de todos estos testimonios, hay un dato esencial acá que nos muestra que en el cono era con Fernando. Y acá sí voy a necesitar especial atención. Cuando finaliza el ataque, como dije, ante 7 de los imputados van hacia el lado del norte, Lucas Pertossi, por su lado, va hacia el otro lado y pega toda una vuelta manzana y lo vemos en las cámaras del domo aparecer por la esquina de Paseo 102. Esta situación fue advertida por la borde que nos las enseñó en una audiencia que va. Y en las cámaras de Avenida 3 y Buenos Aires se lo ve a las 4.53 parado sacando su celular. En ese video mantiene un breve diálogo con una persona que viene caminando por Avenida Buenos Aires desde Avenida 4, una persona con una remera blanca y negra. y posteriormente envía el audio a sus amigos. Este audio que voy a mostrar ahora. Ya lo escuchamos, pero lo quiero volver a mostrar. En la audiencia de debate Lucas dijo que esas palabras se las había dicho la persona esta con la que se había encontrado. Esta versión no es cierta. Primero porque en las cámaras se lo puede ver que esta persona no viene desde el lugar del hecho, viene desde otro lado. Y además, otro dato que se desprende también de la mendacidad del imputado es que en la audiencia de debate Lucas Pertossi manifestó que tras escuchar esto se puso a pensar y se preocupó y dijo ¿qué pasó? ¿qué habrá pasado? Una explicación un tanto cínica como si no supiera que hacía muy escasos minutos participó de una golpiza mortal contra Fernando Bessos. Ahora bien, este audio es importante no solo por el término que utiliza, el término caducó, un término que le tengo que pedir perdón a Graciela por mostrarlo de vuelta porque sé que es algo que a ella le duele, pero es un término que muestra un destrato hacia el ser humano, un término que implica una cosificación de la persona que la despoja de todo emoción y sentimiento. Se reduce el valor de la persona a una cosa que es en definitiva lo que ellos sentían con Fernando Bessos. Pero no me voy a detener solo en el término caducó y acá es donde yo les pido atención porque da un dato que es revelador. Lucas Pertossi empieza el auto diciendo estoy acá cerca de donde está el pibe. Recordemos como dije que Lucas no fue hacia el lado no fue con sus compañeros para el mismo lado sino que se fue para el lado contrario es decir no tuvo contacto con ellos después del crimen. Que Lucas Pertossi les haya dicho estoy acá cerca de donde está el pibe y no les haya dicho estoy acá cerca de donde nos peleamos estoy acá cerca donde fue la pelea estoy acá en frente del Ebrick estoy acá de donde están los pibes estos a los que cagamos a palo o sea indica sin ningún tipo de duda que el objetivo era el pibe de que el objetivo era Fernando no fue necesario que aclare qué pibe y más teniendo en cuenta que él como dijo no le según su versión no le pegó a Fernando que él le pegó a otro chico que se paró y después él se fue para otro lado o sea no tiene sentido de que si para ellos fue una pelea generalizada se refiera al pibe en singular es claro el mensaje que está dando acá tras mandar este audio Lucas Pertossi se dirigió al domicilio que alquilaban se cambió la ropa acá nos dijo que se la cambió porque tenía olor al alcohol y después se fue para el centro se vio en las cámaras de McDonald junto con Thompson y su noche terminó haciendo bromas y comiendo hamburguesas con Máximo Thompson en este audiencia de debate también Lucas Pertossi dijo que a él lo levanta a un policía que le abre la ventana lo despierte diciéndole salí flaco salgan que él se levantó y les avisó a sus compañeros de que estaba la policía afuera pero en esta circunstancia tampoco se condice con lo hallado en el grupo de Whatsapp de los imputados porque en el mismo se ve que a las 10.38 es Ciro Pertossi el que dice policía afuera eú y Velázio Hinali le responde sí, mal está la poli y Ciro Pertossi dice salgamos ya para ir finalizando con la participación de cada uno de los imputados vamos a abocarnos ahora a Matías Franco Benicelli conforme se ha acreditado en la materialidad ilícita Matías Benicelli también participó junto a Thompson y Luciano Pertossi del incidente dentro del boliche Cristian Gómez empleado de seguridad de Lebrick nos dijo que cuando llegó advirtió que Benicelli estaba agrediendo a todos los que tenían cerca y que él identificaba como que era rival o de otro grupo y que por eso lo retiró del local en el video cuando cuando se ve a Cristian Gómez retirando a Benicelli se puede advertir la vestimenta que tenía ese día las zapatillas el jean con sus rodillas rotas y su camisa si bien no se nota mucho como dijo el doctor hay otro elemento de prueba pero estas estas tres prendas son importantes porque las tres se halló ADN de Fernando Báez Sosa es importante que es consecuente con esto el testimonio de Alejandro Puñoz que nos dijo que vio toda la agresión ya no nos vamos a referir desde dónde y demás pero dice que en un momento Fernando como que se quiere levantar y que uno de los chicos que estaba con una camisa blanca y un pelito más largo con rodete le pega una patada en la cabeza y que ahí Fernando no se levantó nunca más en el acta de fojas 133 139 que está incorporada por lectura Muñoz reconoce en la video filmación de Lebrich a Matías Benicelli como dijo aquel que tenía rodete y le pega la patada a Fernando en el mismo sentido hay que destacar la rueda de reconocimiento de fojas 1183 1185 de Sebastián Saldaño que reconoce a Matías Benicelli dice que le pegó una patada a Fernando y le dice esto te pasa por pegarla atrás acá en la audiencia de debate Lucas Filardi a preguntas del fiscal de si le recordaba a Matías Benicelli nos dijo que creía recordar que Benicelli le pegó a Fernando y también nos reconoció en rueda de personas en fojas 865 865 867 Tomás Alessandro nos dijo acá en la audiencia de debate que vio a Matías Benicelli decirle algo así como a ver si seguís pegando negro de mierda a Fernando esto tal cual está descripto en el reconocimiento en rueda de fojas 920 922 Federico Roblera también lo reconoció a Benicelli y figura en reconocimiento a fojas 1083 1085 también por su parte Luciano Buenamaizón cuando le leyó en el acta de reconocimiento de fojas 917 919 recordó que Benicelli era el derrodete y que estaba arengando a que le golpeen a Fernando pero ante las preguntas aclaratorias de la presidenta solicitándole al testigo que aclare a que se refería con arengar el testigo dijo que decía negro de mierda vamos matenlo lo que es una muestra clara de que Benicelli participó del plan criminal para acabar con la vida de Fernando Baezosa y donde también dijo que recordaba a un chico que le llamó la atención porque tenía un peinado distinto de los demás que tenía rodete y que le estaba pegando a un amigo de Fernando que era un chico que terminó con un corte en el labio situación que se condice con el video filmado por la mano de frente en este video en la pericia de reconocimiento de Maticoli Cuenca que ya la nombré se le ubica Benicelli en los folios 211 212 y 215 como sujeto 1B y también hay que decir que en este video se lo ve a Benicelli salir de al lado de donde está Fernando Baezosa y dirigirse a la parte de atrás del auto también una vez finalizado el ataque también es desmorado junto con sus compañeros por los integrantes de infantería y cuando siguió caminando pasó también por adelante de Andrea Fabiana Herrano que lo reconoció porque dijo que había uno que iba con rodete y con una camisa que brillaba y que estaban en un grupo si bien no precisó quién pero dijo que dentro de ese grupo alguien iba exclamando le rompí toda la jeta le dejé la jeta llena de sangre posteriormente es Matías Benicelli quien advierte en el grupo de whatsapp de los imputados ego amigo dejen de lorear que están preguntando a los otros pibes qué onda si nos peleamos y después dice ya están contando porque Santino está preguntando qué onda que nos peleamos sonrelo los amigos dejen de flashear recordemos que esto lo mandó cerca de las 6 de la mañana mucho tiempo después del audio de Luca Pertos y avisando que Fernando ya había muerto con esto ya tenemos acreditada la participación de los 10 de los 10 perdón de los 8 imputados lo dicho se complementa con una pericia de ADN que voy ahora a presentar un breve powerpoint no sé por qué me y así bueno se encontró de ADN de Fernando de Sosa en las siguientes prendas camisa florida blanca zapatilla verde Nike jean azul tasti pantalón de guardina gris zapatilla negra ciclón y jean clásico leute cada una de ellas correspondientes a una letra y un número que tal como nos explicaron se corresponde con la habitación en la que fue encontrada esa prenda con respecto a Matías Beniceli podemos decir que la camisa floreada que tenía sangre de Fernando era la que usaba él en el día derecho como podemos ver en esta foto que es una imagen extraída del teléfono de él donde se ve con la misma camisa con respecto a las zapatillas este es un fragmento del video cuando es retirado de la cocina de Lebrich se ve que es la misma zapatilla tal como nos mostró el fiscal voy a pasar rápido porque esto ya lo vimos lo vimos con el jean o sea las tres prendas de Beniceli tenían sangre de Fernando ahora Luciano Pertossi también estas son dos capturas que si bien no se ve bien la cara sabemos que es él si la analizamos en conjunto podemos ver que es el mismo pantalón pero además de eso hay otros indicios para decirnos el pantalón fue ubicado fue encontrado en la habitación H que era la habitación donde dormía él acá en esta foto de la de la obrante en la causa se puede ver donde estaba el pantalón le hicimos un recuerdo ahí para que se vea y gracias a la foto tomada por Blasinalli a las 6 y 36 se ve que estaba Luciano Pertossi durmiendo junto con él presten atención a la almohada de Blasinalli y la almohada de Luciano Pertossi coincide con las dos almohadas que se ven ahí o sea no hay duda de que esa era la habitación de Luciano Pertossi y además otro de los de los imputados que tenía un pantalón que se podía confundir con el de él era Aguirton Villas pero como vemos no es el de él porque Aguirton Villas tenía una camisa blanca con puntitas azules en realidad con unos diseños que acá no se pueden ver y en la habitación se encontró la ropa de Villas la camisa blanca con el pantalón jean color gris o sea no hay dudas de que el pantalón de Gabardina H5 es de Luciano Pertossi otro de los de las prendas de los imputados que tenía sangre como dijimos anteriormente es la zapatilla de Máximo Thompson que sobre esta está el estudio copométrico y también el jean de Silo Pertossi que lo que tenemos que decir respecto a este jean que está como AE1 o AE2 las dos manchas de sangre halladas en la botamanga de jean es que en el acta de fojas 1647 1652 labrada por la la teniente Parodi especifica que en la bolsa de Naylo colonera incautada en paseo 105 número 462 de Villa Gesell le pertenece a Silo Pertossi y en su interior se encuentra el jean clásico marca Leute al que se designa con la letra AE es decir la camisa Florida Blanca C4 pertenece a Matías Beniceli la zapatilla verde Nike C3 pertenece a Matías Beniceli el jean azul Tasty C5 pertenece a Matías Beniceli y el patalón de gardina gris H5 pertenece a Luciano Pertossi la zapatilla negra ciclón D1 al igual que la ciclón LL1 pertenece a Maximo Thompson y el jean clásico Leute AE pertenece a Silo Pertossi ahora bien habiendo ya entonces acreditado con esta prueba toda la autoría y lo que es la autoría y la participación de los imputados voy a hacer unas breves aclaraciones sobre algunas suscitaciones que ocurrieron acá en la audiencia de debate y la primera es que cuando vino Tatiana Caro se la notó muy conmocionada al borde del llanto nerviosa y nos dijo que no recordaba muy bien los nombres de los imputados pero nos contó un dato que es revelador como ya nos dijo antes el doctor Burlando ella escuchó claramente la frase a este me lo llevo de trofeo es una frase que nosotros queremos remarcar otros testigos también importantes que pasaron por la audiencia fueron los peritos de la policía federal ya no me voy a detener más Javier Ferreira Alves Ignacio Enrique Vila nos contaron cómo llegaron los celulares y nos contaron también que si hubieran llegado no en últimas condiciones y con la cadena de custodia violada no hubieran practicado la pericia también nos contaron qué es el hash nos dijeron que era como una especie de cadena de custodia digital una serie de números y letras que si se cambia una coma en el archivo cambia todo el número de hash y que el hash se hace una vez que se practicó la pericia y no antes y a esto me refiero porque el perito que vino acá informático de la defensa Rodríguez Romeo se manifestó en estos términos diciendo no había hash y demás no me voy a detener en él ya lo analizó al fiscal así que no voy a no voy a lo que sí quiero hablar que en este juicio pasaron testigos que conocían a los imputados de antes de Zárate por ejemplo Pablo Ventura que lo conocemos porque estuvo imputado en esta causa y hoy sabemos que se debió a una manifestación de Tomse como dijimos antes Ventura nos dijo que varias veces a la salida de Lubolich los había visto pelear en grupo y que siempre en la mayoría y esa manifestación es conteste con un chat que tuvo Ventura con Juaco Ferraro el día del hecho antes de ser detenido donde dice siempre pasa lo mismo son repajeritos por algo agarran de grupo siempre agarran de 10 y acá nos explicó que cuando se refería a que siempre agarran de 10 se refería a que siempre agarran de grupo también vino Pablo Gastón Zapata nos comentó que había sido atacado por Lucas Pertós y otras personas unos días antes de este hecho en diciembre de 2019 también nos dijo que posterior al primer ataque en oportunidad que él andaba estaba andando en una moto se lo cruzó a Lucas Pertós y otras personas que le dejaron le abrieron un paso y cuando él pasó Lucas Pertós le pegó y lo hizo caerse por unas escaleras y nos dijo también que Lucas Pertós lo amenazó y le dijo que lo iba a matar y que le iba a robar la moto por suerte para él solamente cumplió la segunda de las amenazas como vimos dentro de su celular estaban las fotos de la moto también vino Francisco Mateo Santoro amigo de Pablo Ventura que dijo que los imputados generaban enojo en Sarte por cómo se manejaban y dijo que generaba ira a su impunidad y fue esclarecedor de un pasaje que dijo cuando nos contó que cómo era la forma o la metodología que tenían ellos que era que ellos te provocaban y buscaban tu reacción dice con empujones a propósito con toques en la cabeza con un vaso derramado y que te ponían a prueba y que había dos posibles reacciones o te quedabas callado y te alejabas instantáneamente o si no los conocías y reaccionabas mal ya se sabía cuál era el resultado luego aclaró que era una pelea entre comillas porque no se puede catalogar pelea a uno contra muchos pero acá voy a volver sobre el chat que le mostré al principio de Luciano Pertossi que dijo a su amigo quedate tranqui si hacen algo ya saben y acá otra persona que nunca pudo haber tenido acceso a eso nos dijo ya se sabía qué pasaba si te metías con ellos o sea en Zárate se sabía lo que pasaba si te metías con ellos lastimosamente Fernando Báez Sosa no lo sabía ya para ir cerrando voy a referirme muy brevemente a los doctores Fenoglio y Belich los peritos médicos de la defensa que vinieron acá a defender una postura a intentar sembrar una duda con respecto a las causales de muerte de Fernando Báez Sosa desde ya voy a aclarar que no lo consiguieron iniciaron su declaración hablando de su palmarés se vanagloraron y dijeron por ejemplo Fenoglio dijo que tenía más de 500 juicios orales Belich con una altanería propia de una persona que viene a sobrar dijo yo sexualmente dijo yo tengo menos autopsias realizadas apenas unas 600 inclusive mantuvieron manifestaciones un poco éticas para con el médico autopsiante un colega de ellos Fenoglio por ejemplo dijo que era profesor y que si un alumno le venían con esa autopsia le ponían un cero posteriormente Fenoglio hizo una afirmación que nos hizo mucho ruido y dijo expresamente la mayoría de personas con traumatismo de cráneo no mueren en el lugar derecho y llegan con vida al hospital esta estadística de la que no nos informó la fuente inserta una especie de trampa que es que Fernando no sufrió un traumatismo de cráneo sino que Fernando sufrió un traumatismo de cráneo grave producto de los múltiples y violentas patadas recibidas en la cabeza la palabra grave cambia rotundamente la ecuación y la palabra grave se encuentra en el certificado de función de Fernando dice traumatismo grave de cráneo no tenemos acá una estadística fiable que nos diga qué pasa con los traumatismos graves de cráneo dónde mueren pero es cuestión de leer el diario y ver cuántas personas que tienen un accidente de moto sin usar casco se mueren en el lugar es sentido común una vez que ya cavaron con su exposición cuando los empezó a interrogar el doctor el doctor burlando específicamente en cuestiones que eran contrarias a los intereses que ellos vinieron a defender acá empezaron a trastabillar aún con toda la experiencia que nos dijeron que tenían empezaron a sentirse incómodos a evitar respuestas cosa una situación por ejemplo que no le pasó a Diego Duarte un médico forense con mucha menos experiencia que los dos que vinieron acá pero que solamente vino acá a decir la verdad que es mucho más fácil que intentar encubrir una mentira con respecto por ejemplo bueno estamos escuchando la primera jornada de alegatos es el fin o el tramo final del juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa en instantes continuamos habla la querella